estimados rápidamente vamos a ver como aproximar una función utilizando un polinomio de Maclaurin de grado n la definición de un polinomio de Maclaurin de grado n bar 5 p sub n de x es igual a la función que quieres aproximar evaluada en 0 la derivada de la función que quieres aproximar evaluada en 0 por x más la derivada de la función que quieres aproximar la doble derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial que es igual a la más la tercera derivada de la función que quieres aproximar evaluada en 0 sobre 3 factorial al cubo así sucesivamente hasta la derivada enésima evaluada en 0 sobre n factorial por x a la n el ejemplo que ponemos es aproximar la exponencial de e a la x con un polinomio de tercer grado empezando en un valor inicial en x igual a 0 para que podamos aplicar el polinomio de Maclaurin entonces si nosotros nos piden un polinomio de tercer grado para evaluar o para aproximar esta función exponencial agarramos la fórmula general del polinomio de Maclaurin y solo la colocamos para grado 3 porque queremos utilizar o queremos llegar a un polinomio de tercer grado y este polinomio nos pide la función que queremos aproximar evaluada en 0 la derivada de la función por valor en 0 la doble derivada de la función por valor en 0 y la triple derivada de la función por valor en 0 lo demás 2 factorial y 3 factoriales fácil de calcular aquí están las derivadas de la función exponencial desde la función original primera, segunda, tercera derivada como ven las derivadas de a la x no cambian por lo tanto al evaluarlas en 0 todas dan lo mismo dan 1 por lo tanto vamos a sustituir 1 en f de 1 en lugar de f de 0 voy a poner 1 en lugar de f' de 0 voy a poner 1 en lugar de f' de 0 voy a poner 1 en lugar de f de la tercera derivada en 0 voy a poner 1 y al hacer eso queda esto ahí está ahora queda esto así esto es la misma que estaba ya en lugar de 0 por 1 1 1 por xx 1 sobre 2 factorial que va a tener y 1 sobre 3 factorial 3 factorial es igual a 6 y este resultado es la aproximación de la función exponencial e a la x con el polinomio de Maclau la aproximación la aproximación de la fauna la aproximación de la fauna y el polinomio